Como me gusta esa llorquita, como me gusta tu boquita Eres tan bonita, bonita holguita Eres tan bonita, bonita holguita Como me gusta esa llorquita, como me gusta tu boquita Como me gusta esa llorquita, como me gusta tu boquita Eres tan bonita, bonita holguita 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 Cómo me gusta esa yolguita, cómo me gusta tu ojita Cómo me gusta esa yolguita, cómo me gusta tu ojita Eres tan bonita, mi hija ojita Eres tan bonita, mi hija ojita Cómo me gusta esa yolguita, cómo me gusta tu ojita Cómo me gusta esa yolguita, cómo me gusta tu ojita Eres tan bonita, mi hija ojita Eres tan bonita, mi hija ojita Mira el tiempo que yo muero, mi hija ojita Cómo me gusta esa yolguita, mi hija ojita Eres tan bonita, mi hija ojita Mira que por ti yo muero, mi hija ojita Cómo yo quisiera, besa tu ojita Mita chiquitita de mi corazón Eres tan bonita, mi hija ojita 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 Eres tan bonita, mi hija ojita